El laboratorio de Dexter Hoy veremos el viaje de Dexter El laboratorio 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 de Dexter Dexter ¡Muere, Dexter! Oye, se me ocurrió una idea matar a Dexter ¡Muere, Dexter! Escucha bien, Cerebro Mientras yo viva, nunca poseerás el núcleo neurotómico Te lo juro, Cerebro Yo te juro, Dexter Yo te juro, Dexter, que mientras yo viva, algún día poseeré el núcleo neurotómico y dominaré al mundo Ahora que ya me encargué de él, puedo volver a trabajar No digas nada, hermana, no tengo tiempo para ti, hoy han pasado muchas cosas, así que mejor vete Adiós, ¿qué? Adiós, hermana Y sabes bien que la salida es por ahí, adiós ¡Adiós! ¡Diggy! ¿Cuántas veces tengo que decirte que te alejes de mi laboratorio? ¿Ustedes no son Diggy? Díganme, ¿quiénes son ustedes? Estamos aquí para destruir a la persona que salvó al futuro. ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Se acabó! Es suficiente, ningún robot me va a amenazar en mi laboratorio. Ni siquiera si vienen del futuro. Prepárense, robots futurísticos, a conocer a su... ¡Némesis! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue fácil. Ningún tonto robot del futuro puede destruir a este grandioso genio. Neutrinos, neutrinos Debo significar algo para que alguien se meta en tantos problemas Neutrinos, neutrinos Dexter, el niño que salvó al futuro Ya quiero que llegue el futuro El futuro tarda mucho Un segundo, no tengo que esperar al futuro Solo entraré en mi vieja máquina del tiempo Y zip, zam, boom Podré ver lo brillante que soy Neutrinos, 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 neutrinos Futuro, aquí voy Esto es muy peculiar Mi laboratorio está intacto Pero viajé algunos años en el futuro ¿Qué? ¿No hay nada diferente? Eso es algo diferente Ah, aliens Oiga, no son extraterrestres ¿Qué hacen en mi laboratorio? ¿Tu laboratorio? Es nuestro cuarto de descanso ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu número? Yo no tengo números Número, soy Dexter, el niño que salvó al futuro Y yo vivo aquí Sin número, eh Ven conmigo Qué tristeza me da cuando un sin número Logra entrar en propiedad privada Sin ningún problema Espero que le guste la cárcel, señor sin número Habla el oficial 9412 ¿En qué puedo ayudarlo? Aquí tengo a un sin número Allá vamos Vamos por él Gamebook Dexter, amigo, creo que estás en problemas ¿Un armario? Se suponía que esta era la salida Quédate quieto y sube las manos ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Espera Me pregunto si mi salida de emergencia sigue aquí ¿A dónde fue? No lo veo Creo que en el futuro ya no vivo aquí Mis padres debieron mudarse cuando el vecindario empezó a crecer ¡Qué antos! ¡Guau! Miren, así que esto es el futuro Todos esos inventos deben ser mis inventos Paseo no autorizado, identifícate Soy Dexter Niño Genio ¿Di tu número? Ya les dije que no tengo un número Revisando, Regina ¿Por qué no estás en tu centro de trabajo? ¿Centro de trabajo? Yo no trabajo, soy un niño Debes volver al centro de trabajo ¿Cómo puedo regresar a un centro de trabajo en el que nunca he estado? ¡Eso es! ¡Mi yo del futuro! Muy bien, señor robot Parece que finalmente me está llevando exactamente a donde quiero ir El corazón de la ciudad Donde me espera mi laboratorio en el cielo ¡Me encanta el futuro! ¡Sí! ¡Ah, desayuno! Las ocho cincuenta y dos Casi se me hace tarde Mejor me conecto Buenos días, bienvenido al trabajo, número doce ¡Ah, lo logré! Vaya, pude meterme en graves, graves, graves problemas ¿Número doce? Sí, 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 señor Casi llegas tarde esta mañana Pe, 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 pero... Recuérdate de inmediato a mi oficina Te están esperando Casi llegas tarde otra vez ¡Ah, ja, ja! ¡Qué lástima! Hay dos clases de personas en este mundo Hay quienes esfuerzan para mantener a sus familias Sufriendo Y rogando Por cualquier migaja de comida Que puedan encontrar Y por otro lado están Los fuertes Los poderosos La élite que goza de lujos que los demás no pueden ni soñar Pero tú, número doce No eres nada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, oye ¿Qué crees que estás haciendo, pedazo de hojalata? Este no es mi laboratorio en el cielo Eres... Cerebro Damas y caballeros, por favor disculpen la interrupción Los invito a que me acompañen en el castigo público del número 12 Porque una vez más casi llega tarde al trabajo Y bien, número 12, antes de empezar, ¿tienes algo que decir a tu favor? ¿Puedo usar una almohada? No Pide un deseo Número 12 Otra vez Número 12 Otra vez Número 12 Soy yo Este tiempo ha sido computado y será reducido de su salario Gracias ¡Tú! 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 Número 12 Pronto Vete de mi silla Tengo que actualizarme Oye, ¿cómo permites que Cerebro te trate como si tuvieras Alzheimer? No sé, ¿de qué estás hablando? Vete, por favor Ya vete Solo por curiosidad, número 12 ¿Te volviste llorón por la noche o fue un proceso evolutivo gradual? Bueno, siempre he sido así ¡No! ¡Aún no he sido derrotado por ese idiota de enorme cabeza! ¡Pero tú! ¡Te derrites al sonido de su voz! ¡Ceclea! ¿Lo ves? Arruinaste todo por lo que yo he trabajado en mi vida, despojo de Dexter No sé quién eres, pero por favor, vete, vete ¿No sabes quién soy? ¿No sabes quién soy? Viajé por el tiempo y el espacio para verte Y no eres capaz de reconocer a tu propio yo ¿Qué? Sí, soy tú Pero no puede ser ¿O sí? ¡Teclea! Lo siento, lo siento Quisiera platicar, pero estoy muy ocupado ¿Qué podrías hacer que fuera más importante que hablar contigo mismo? Espero que sepas que lo que hago aquí es muy importante Diseño justamente estos cubículos No puedo creerlo Robots del futuro regresan en el tiempo para destruirme porque yo salvé al futuro Entonces viajo en el tiempo para ver cómo lo estoy salvando Y me encuentro, me encuentro contigo Una lastimera imagen de Dexter ¿El núcleo neurotómico? Oye, ¿qué es esto? Diseños utilizando núcleos neurotómicos ¿Un poder ilimitado que produce pílonos? ¿Manipulación teletrónica de la materia? ¿Distribución centralizada de la información neurotómica? Estas ideas son increíbles No, 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 esto no es nada Deberías ver el nuevo cubículo que diseñé Tres por tres Sí, 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 aumenté treinta centímetros de espacio en los cubículos ¿Te hicieron una trepanación? Estos planos pueden revolucionar el futuro ¡Eres un verdadero Dexter después de todo! Deja de teclear Deja de teclear ¡Deja de teclear! No eres una abeja obrera, amigo No eres solo un número ¡Eres un gran genio! Y tienes un nombre ¿Cómo te llamas? Doce ¡No! ¿Cómo te llamas? Do-do-do-doce ¡No! ¿Cómo te llamas? De-de-de-de-de-de... ¡Sí! ¡Sí! De-de-de-de-de-de... ¿Dexter? ¡Otra vez! ¿Dexter? ¡Otra vez! ¡Dexter! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Dexter es el nombre de un león, de un tigre, de un oso, de un genio! Bueno, vamos a dar una vuelta por el futuro para ver lo geniales que somos ¡Teclea! Número 12 Deutrinos, Deutrinos, el futuro, ya te quiero ver, futuro Ay, creo que voy a vomitar Parece que mi laboratorio volvió a su estado normal Qué extraño Ay, olvidé lo mucho que odio viajar en el tiempo Parece que estamos rodeados por un enorme cristal Así es ¡Aire! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Por favor, sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! 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 ¡Oh, oh! ¡Todo se vuelve oscuro! ¡Auxilio! ¡No! ¡Libertad! ¡Aquí voy! Salimos Oye, esto parece un museo de todas mis cosas ¡Vaya! ¡El gigantesco robot Dexter! Deutrinos, Deutrinos, este pequeñito y yo vivimos muchas aventuras juntos Esto no parece metal ¿Ule espuma? Yo no construí el gigantesco robot Dexter de Ule espuma Esta no es una representación justa del genio que es Dexter ¡Es un pedazo de basura! ¡Oigan! ¿Por qué tanto ruido? ¿Cerebro? ¡Estoy teclando! ¡Estoy teclando! ¡Sé que eres tú, Dexter! ¡Y no crean que yo olvidé lo que me hiciste! ¡Aún voy a vengarme, Dexter! ¿Qué estás haciendo? Tecleo Bueno, deja de hacer eso y mira De Cerebro no queda nada Solamente su cerebro ¡Ya te oí! Mira, Cerebro, te ves muy gracioso ¿Sabes? Me pregunto por qué Cerebro habrá perdido la cabeza ¡También oí eso! ¡Te lo advierto! ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Pensar en algo malo? ¡Tonto! Ven aquí y te voy a dar una lección ¡Ya verás! Volveré a moverme y te destruiré, Dexter ¿Por qué hay tanto ruido aquí? ¿Quién lo está causando? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién querría destruir el homenaje a nuestro sabio y omnipotente libido? ¡Dexter! ¡Pues yo! ¡Ah! ¡Santo paso cuántico! ¡Eres tú! ¡Somos tú! ¡Mis honores a los grandes y poderosos Dexter! ¡Al fin la prueba! Amigos, haz a esta adoración de inmediato y préstanos tu más elegante carruaje Necesitamos un transporte para ver a nuestro futuro yo, el grande y poderoso Dexter ¡Sí, sí, Alteza! Por supuesto, enseguida, pensando transferencia, comenzando en 3, 2, 1 ¡Asombroso! ¿Qué es esto? Es un transporte teletrónicamente manifestado ¿Teletrónicamente manifestado? Sí, solo hay que pensar en algo y ¡puf! La materia es transportada teletrónicamente ¿Y de dónde viene toda esta ciencia? ¿De usted, por supuesto? Quiero decir de su futuro yo ¿Lo ves? Te dije que tus ideas serán geniales Pasado de Dexter, ¡bienvenido a su futuro! ¡Bienvenido a Dextopía! Gracias a su maravilloso invento del núcleo neurotómico Todo su conocimiento de ciencia y tecnología Se ha dispersado libremente desde su cerebro Hasta el cerebro de todos los habitantes que usan un receptor de transferencia Así se ha logrado la sabiduría universal, la paz y la armonía ¡Lo ves, te lo dije! ¡Llegamos! El pílano de información neurotómica centralizada Y de distribución de energía ¿No es fabuloso? Bueno, hasta aquí puedo llegar El grandioso no puede ser visto por alguien tan pequeño como yo ¡Buena suerte! Es exactamente como estaba en los planos, ¿ves? Y mira, el núcleo neurotómico es el corazón de todo Y nosotros debemos estar en la cima de todo este espectáculo Nunca creí que pudiera suceder Pero soy más genio de lo que ya soy ¿Tocamos? ¿Quién se atreve a molestar al grande y poderoso Dexter Mientras esparce ciencia sobre todo el mundo? ¡Somos los Dexters del pasado! Venimos del pasado para averiguar cómo salvamos el futuro ¡Ahora somos sus presentes! No sabía que era mi cumpleaños Iré enseguida ¿Quién puso estas escaleras aquí? ¡Ay, mi cadera! ¡Ay, mi cadera! ¡Los de los 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 que los de 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 los ¡Hola! 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 ¡Ya basta! ¿Dónde están mis presentes? Nosotros somos tus presentes. ¡Somos tú! ¡No nos reconoces! ¿Lo son? Sí, tú eres nosotros. ¿Lo soy? Salvaste a toda la humanidad. ¿Eso hice? ¿No lo recuerdas? ¿Recuerdar qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Hacer qué? ¡Salvar al futuro! ¿Eso hice? Sí, ¿te lo imaginas? Un mundo necesitado. ¿Sí? Un mundo que necesita a un héroe. ¿Sí? Y solo un hombre podía lograrlo. ¡Sí! Un hombre inteligente. ¡Sí! Un hombre con la fuerza, la tecnología, la presencia y el don. Y ese hombre... ¡Ese hombre es... ¡Sí! 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 ¡Nosotros! ¡Sí! 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 ¿Ya lo recuerdas? ¡No! Es obvio que solo nos queda una cosa por hacer. Debemos regresar en el tiempo y viajar hasta el momento de nuestro triunfo. ¡Regresar para ver en persona lo geniales que somos! ¡Sí! Neutrinos, neutrinos, no puedo esperar a ver lo fabuloso que fui. ¡Vamos, chicos! ¡Dense prisa! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡El tiempo es oro! ¡Esto va a ser maravilloso! Es muy lento. Neutrinos, neutrinos... ¿Crees que podrías caminar un poco más rápido? ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ya casi estoy listo! ¡Ya casi subo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Gracias! ¡Genialidad! ¡Aquí vamos! Vaya, ¿qué le pasó al laboratorio esta vez? Parece que cayó una bomba. Oye, mira, el abuelo encontró la forma de salir. Es bueno saber que algunos de nosotros somos tan listos. Oye, abuelo, planta alta, por favor. ¡Sube elevador! ¡Piso 13! ¡Ya vamos! ¡Para allá! ¡Ya llegamos! ¡No! ¿Qué le pasó al mundo esta vez? Parece que cayó una bomba. ¿Algo de esto te parece familiar, abuelo? ¡Pues claro que... ¿No? ¡Mira, gente! Venga, vamos a preguntar. ¡Me echen paja! ¡Me echen paja! ¡Ven se prisa! Veamos si alguno de estos lugareños nos puede decir qué sucede. Disculpe, primitivo y buen nombre. Pero ¿podría decirnos usted con exactitud en dónde nos encontramos el día de hoy? ¿Alguien más? ¡Santas tuercas zafadas! ¿Acaso todos se han vuelto locos? ¡Santas tuercas zafadas! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Quiero fuego! ¡Ay! ¡¿Qué les pasó a todos? ¿Qué les sucede? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Yo tratar de hacer que el fuego salga de la madera? Está bien, a un lado. Observen detenidamente. ¡No! 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 Por orden de nuestro amo, la ciencia está prohibida. La creación de fuego es una ofensa punible. ¡Son los hombres del amo! Muy bien, niño genio. Ahora nunca sabremos qué tan genios éramos porque nos van a guionizar. ¡No! 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 ¡Dije que seríamos genios en el futuro! ¿Viste esos movimientos? ¡Qué llave! ¡Qué músculos! ¡Qué barba! ¡Qué cabeza! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? ¡Dexter! ¡No lo puedo creer! ¡No lo creo! ¡Esto es increíble! ¡Es una maravilla! ¡Es tan fabuloso como yo siempre quise ser! ¡Ah! ¿Dexters? ¡Sí, sí, sí! Y viajamos en el futuro porque escuché que yo... Es decir, nosotros salvamos el futuro. Pero como no pudieron recordar... Pues decidimos regresar en el tiempo para encontrarte a ti. ¡Fue asombroso! ¿Con qué viajaron? Creo que ustedes necesitan saber algunas cosas. Sí, como qué le pasó al mundo. ¿Y quién es el amo represor de la ciencia? ¡Cerebro! ¿Cerebro? Hace muchas lunas, Cerebro y yo... Fuimos empleados por la corporación como científicos investigadores... Para desarrollar nuevas tecnologías para el mejoramiento del futuro. Así que naturalmente mi genio produjo un sinfín de asombrosas ideas. Un no tan inspirado Cerebro se volvió más celoso. Empezó a robar mis creaciones. Y las presentaba como suyas. Como tal vez tú recuerdes. Pronto se ganó la simpatía de los ejecutivos. Y ascendió rápidamente en los puestos. Y con un golpe diabólico... Cerebro logró convertirse en el mismísimo presidente de la corporación. Y la oscuridad reinó. De alguna forma, a mi más preciado invento... El núcleo neurotómico cayó en las garras de Cerebro. ¡Santas tuercas! Dejamos el núcleo en mi cubículo. Cerebro trató de usar los poderes del núcleo. Pero ese tonto incompetente... Volvió negativo el flujo positivo. Y la ahora corrompida energía del núcleo... Empezó a corromperla ya enfermamente de Cerebro. Volviéndolo mucho más demente de lo que ya era. No lo pude soportar. Y para escapar de la perversión de mi propia ciencia... Me fui al subterráneo. Literalmente cabé un túnel desde la torre de Cerebro. Y por años cabé y cabé buscando mi camino hacia la libertad. Pero mientras cababa la energía negativa del núcleo... Acabó con el mundo. Arrasando la mente de sus habitantes. Permitiendo a Cerebro poner sus garras en todas las facetas de la tecnología en la sociedad. Fue algo tan duro... Que dejó limpia a la tierra. Y se apoderó de toda la ciencia. Y el conocimiento para él solo. Cuando yo emergí encontré un mundo deshecho y estúpido. Hice lo que pude para ayudar. Pero con los robots del amo implantando el terror por todos lados. Y con tan pocos recursos a mi alcance. Ha sido una lucha para sobrevivir. Ah, cálmate héroe. Encontramos el laboratorio y te podemos ayudar. ¿El laboratorio? Creí que se había perdido para siempre. Pero con su poder más mi genialidad multiplicada por cuatro... ...daremos un colapso cataclísmico al impedido de opresión del amo cerebro. ¡Sí! ¡Al laboratorio! Para emergencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, lechita de raíz! Quiero aprovechar para felicitarnos por nuestro trabajo. Caballeros, brindemos por otro fabuloso trabajo terminado. ¡Y mañana llegaremos al castillo! ¡Sí! ¡Sí! Soy Lustrísima. Estamos en alerta. Registramos un vehículo de asalto armado en un vector de ataque. ¿Qué? Quiero la imagen. No puede ser. La ciencia está prohibida para todos. Solo yo tengo el conocimiento de construir algo así. A menos que... Microscan. Magnífica. Dexter y Dexter, con Dexter y Dexter, ¡esto es imposible! Parece que mi viejo enemigo no solo reapareció misteriosamente, sino que también encontró la forma de contar con la ayuda de sí mismo de otros tiempos. No importa que vengan, yo les tendré unas cuantas sorpresas. El castillo de cerebro ya está muy cerca. Aquí es, Dexters. ¡Vamos a entrar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cerebro! Tus guardias mecanizados están derrotados. Solo quedamos tú y yo, y yo, y yo, y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que emparejar la pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenía que emparejar la pelea! ¡Sí, qué linda reunión, pero... ¡Reunión no es social! ¡Quiero mi núcleo neurotómico, ladrón de inventos gordo! ¡Luchooo! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inútil! ¡Zuquete! ¡Impertinente! ¡Estúpido! ¡Tonto! ¡Zorico! ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Siemos! ¡Los cielos! ¡Lo tengo! Si podemos alcanzar los controles neurotómicos y cambiarlos a positivo... ...el núcleo regresará a la normalidad... ...y deshará el mal mental que estos dementes cerebros han causado a la humanidad. ¡Ah! ¡Echa del viejo de crédito! ¡No! ¡Yo siempre quise el núcleo! Sí. Pero yo lo robé ¡No! ¡El núcleo es mío! ¡Se aprovechan porque estoy aguado! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡No! ¡Ah! ¡Aslo, Dexter, Aslo! 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 ¿Para qué sirve este botón? 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 ¿Qué? ¡Eso jamás! ¡Eso no pudo suceder! ¡Ay, mamá! Yo quería ser el que salvara al futuro ¡Vaya esa niña! ¡Le enseñaré a no meterse con mi futuro! ¡Sí, le enseñaremos! ¡Ay, esa pequeña amenaza! ¡La atraparemos de una vez por todas! Robots, destruyan a la persona que salvó el futuro Bueno, bueno... Ellos se encargarán de Diddy Parece que el futuro volvió a la normalidad Tengo muchas cosas que limpiar Pero con el flujo positivo del núcleo Todo deberá marchar muy bien Bueno, entonces creo que es hora de regresar A nuestros respectivos tiempos ¡Adiós, Dexter! 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 Era exactamente lo que me esperaba, pero todo salió bien en el futuro. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Sigo aquí luchando con los robots, pero espere, pues. No son los robots que construí para atrapar a Diddy por salvar el futuro. Pero ahora estoy a punto de destruirlos antes de que decidiera ir al futuro. ¡Eso quiere decir que quiero regresarse muy lejos! ¡Mucho antes de irme! Así que empezar sabiendo que estaba... ¡Ay, olvido! ¡Adiós, Dexter! 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 ¡Adiós, Dexter!